Música Mañana cuando te ves en otros labios Te acordarás de aquellos besos que nos dábamos Mañana cuando te liguen otros lazos Y que te abracen otros brazos Te acordarás de mí Mañana cuando te miren otros ojos Te acordarás de como te miraba a ti Y cuando, cuando ya estés muy cansada Y que ya no tengas nada Vas a querer volver a mí Te acordarás Te acordarás De como y cuanto te adoré Música Y mañana te acordarás La historia Música Mañana cuando te miren otros ojos Te acordarás Te acordarás Te acordarás De como te miraba a ti Y cuando, cuando ya estés muy cansada Música Y que ya no tengas nada Y que ya no tengas nada Vas a querer volver a mí Te acordarás Te acordarás Te acordarás Te acordarás Te acordarás Te acordarás De como y cuanto Te acordarás Te acordarás Te acordarás Música 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 Música